Bueno, nos encontramos en las afueras de las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol, donde este día la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil se han hecho presentes para hacer un allanamiento por los delitos de administración fraudulenta y lavado de dinero y activos. Este allanamiento se da luego del aviso que dio el presidente del INDES, Yamil Bukele, a la Fiscalía General de la República sobre posibles delitos en administración de Hugo Carrillo, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Bueno, les invito a que sigan pendientes de las plataformas de Grupo LPG, tanto de la prensa gráfica y del gráfico, para mantenerse informados sobre este allanamiento que ha hecho la Fiscalía General de la República a la Federación Salvadoreña de Fútbol.